¡Gol! ¡Golazo de Javier Aquino! Por angulo la gana otra vez Rafa Baca. Mendoza por el costado hace el amago y luego saca a servicio. ¡Pelota que pasa! ¡Remota y golazo! ¡Golazo! ¡Christian Jiménez hace un golazo! Vuelta, refiere el servicio. Le rebota la pelota todavía. El apoyo atrás con Michael Pérez que saca disparo. ¡Uy! Le atapó Pizarro. No hay falta, dice el árbitro. Gol, terremate. ¡Gol! ¡Golazo de los chivos! ¡Gol vives! Andrade que sigue, Andrade que sigue, Andrade que sigue. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la piedra! Andrade hace toda la jugada. Y ahora limpia la zona. Dispara y mete el tercero. Está ganando tres goles a cero el león. Ya arrancó. Ahí se llevó Madueña. Sigue Dorland. Dorland hace el recorte. Toca para Avilés. Le puede pegar. ¡Saca el tiro! ¡Gol! 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 ¡Enorme! 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 La prendió de derecha para vencer al arquero. ¡Que voló y voló! ¡Que voló y voló! ¡Pero no!